Dios lo hace posible, vamos dígalo más fuerte, mi nivel de fe será mayor que mi nivel de prueba Mi fe será mayor que mi proceso, que mi enfermedad, que mi circunstancia, que mi depresión, que mi amargura Hoy mi fe será el gigante del gigante, mi fe, mi fe en Jesús En Jesús, en Jesús, en Jesús Lucas 17, 5 Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza Podráis decir a este psicómoro, desarraigate y plántate en el mar y obedecería Hay otra versión que dice, los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos como aumentar la fe Como aumentar la fe Diga conmigo fe Vamos, dígalo más fuerte, fe Hoy quiero hablar con el tema, la importancia de tener fe Siéntese La importancia de tener fe Toque a dos personas y dígale fe No le vaya a decir feo porque no se lo va a creer Dígale fe Esa palabra parece como muy sencilla, simple El natural quizá diga, ah, un mensaje de fe Ya yo he escudriñado de eso, ya yo he leído de eso Cada persona que habla y predica Habla conforme a como Dios se le ha revelado Cuando hay hombres de Dios y mujeres de Dios que hablan En el ámbito de la unción Que de hecho mañana voy a hablar de la unción La unción profética Hoy simplemente voy a preparar el ambiente con una palabra Acerca de la fe Porque es tan importante tener fe Y parece sencillo, simple Este término, fe Pero la verdad es que es un condimento Es un ingrediente Que sin ese ingrediente El cristianismo no tuviera sentido Sin ese ingrediente No tuviera sentido Llamarnos cristianos seguidores de Jesús No tuviera sentido Ir y arrodillarnos ante Dios a orar No tuviera sentido adorar Llegar a la iglesia Escuchar un buen mensaje No tuviera sentido acercarnos a Dios Sin la fe Porque la fe Es lo que te conecta Para revelarte Quien es Dios Y que Él es verdadero Y poderoso Fe Sin fe Es imposible Agradar a Dios Pues bien Sin fe Es imposible Puede buscarlo de otra forma Y no lo vas a encontrar Sin fe Es imposible Agradar a Dios Y es por eso Que voy a hablar De la fe Un ejemplo Levante la mano Los que tienen algún reloj puesto Levante la mano Los que tienen el reloj puesto En la mano De eso que usábamos antes Los famosos Casio Usted puede tener un reloj De calidad Caro Costoso Pero si ese reloj No tiene batería De nada Le sirve En otras palabras Hay pequeños detalles Que son los que le dan sentido A las cosas Por ejemplo Una lámpara En el término bíblico En los tiempos de antes De Jesús Una lámpara Sin aceite No tuviera sentido De lámpara Un carro En nuestro tiempo Sin combustible Puede ser un Bugatti Puede ser un Ferrari Puede ser un BMW Puede ser un Toyota Corolla Un Honda Y no tiene sentido Si ese vehículo No tuviera combustible En otras palabras Cuando tú observas Los paracaídas Imagínate tú lanzarte De un paracaídas Y que el paracaídas No se abra No tiene sentido De que tú te lances De una altura De un avión Y que el paracaídas No se abra En otras palabras Lo más sencillo En algo Es lo que le da sentido A las cosas Te imaginas Tener un candado cerrado Y no tener llave Para abrirlo Te imaginas Tener una casa Y no tener un techo Te imaginas Ver un águila Sin alas No puede volar Te imaginas El cuerpo Sin sangre En otras palabras Imagínate al creyente Al que se llama Ser cristiano Seguidor de Jesús Sin fe Solo imagínate esto Porque la fe Es el ingrediente Fundamental Y principal Que le da sentido A las cosas Usted está aquí Porque alguien Te predicó Usted está aquí Porque una vez Tú creíste Usted está aquí Seguiendo a Jesús Predicando Hablando de Dios Adorando a Dios No quizá Porque alguien Te impulsó Sino porque creíste Sino porque se activó Dentro de ti Eso llamado fe Y la fe Es un regalo De Dios Dile al que está a tu lado Te la dieron el día Que no cumpliste año Dile, dile, dile Porque hay gente Que esperan el día De su cumpleaños Para un regalo Pero la fe Dios la ha puesto disponible Para que empecemos A creer En lo poderoso Para que empecemos A creer En lo sobrenatural Yo vengo a hablarle A la gente de fe Que si tú le crees A Dios Hoy van a suceder Cosas poderosas Si alguien activa la fe Algo de Dios Se va a manifestar aquí Diga conmigo fe Diga conmigo fe En otras palabras Lo más pequeño Sostiene lo más fuerte Wow Alguien tuvo que hacer así Haga así conmigo Lo más pequeño Sostiene lo más grande Lo más sencillo Sostiene lo más fuerte Lo que a ti te ha mantenido Firme de pie Es la fe Que tú tienes En Cristo Jesús Porque hubo un hombre Que mientras Jesús le dijo Sal de la barca Yo soy No tema Camina Él se atrevió A creerle a Dios La gente que le cree a Dios Son la gente Que van a caminar Por encima De lo sobrenatural Mientras que otros Te ven caminando Porque no creen Ellos tienen miedo Que se van a hundir Ellos tienen miedo Que van a fracasar Ellos tienen miedo Que no van a tener éxito Pero hay una mujer De Dios Que se levantó Hay un hombre De Dios Que se levantó Y dijo Si en tiempo de crisis Nadie quiere creer Yo me atrevo A creer Yo me atrevo A creer Yo me atrevo A creer Ay, 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 ay Este lado me está dando ánimo De predicar esta noche Sí, sí, sí Le voy a predicar este lado Y si este lado se anima Me volteo para este lado Pero quiero hablarle a este lado Gente que dijeron Me voy a salir de la barca Porque me cansé De ver lo mismo en mi casa Me cansé De ver lo mismo en mi negocio Me cansé De ver lo mismo en mi llamado Necesito ver algo poderoso Pero para eso Hay que creerle a Dios Para eso Hay que tener Fe Diga conmigo fe Diga conmigo fe Hoy yo no vengo a emocionarte Hoy vengo a ponerte violento En el espíritu La fe ¿Saben algo? Que la fe Es para todo el mundo Pero no todo el mundo Puede recibir la fe Alguien me preguntó Pastor ¿Qué predicador me aconseja? Escuchar Y le dije Quien te hable De la Biblia Quien te hable De Jesús Quien te hable De Jesucristo Porque hoy en día Hay muchos Predicadores Profundos Y la gente Y la gente se está ahogando Hoy en día Hay muchos Predicadores Misteriosos Y la gente Lo que es un misterio En la iglesia Alaba Dios No te estoy sintiendo todavía Necesitamos gente Que revelen la palabra Tal y como es Para que la gente Desde ahora en adelante Comience a creerle a Dios Comience a confiar en Dios Tú no necesitas al hombre Tú no necesitas Israel Jiménez Tú necesitas Jesucristo Tú necesitas Poner los ojos En Jesús Tú necesitas Poner tu mirada En el día Arriba Allá va Allá va Diga conmigo Fe Está Jesús Caminando En una ocasión La Biblia dice Pastores Apóstoles La Biblia dice Que la multitud Apretaba a Jesús Y una mujer Con fe Se atrevió A tocar El borde Del maestro Y dice Jesús Alguien Me tocó Los discípulos Dicen Entre ellos Pedro Maestro Pero como tú dices Que alguien Te tocó Si la multitud Te aprieta Hay gente Que siguen A Jesús Y lo que están Haciendo Simplemente Apretándolo Hay otros Que se atrevieron A bajar Donde otros No se atreven Oh my God Alguien Hay alguien Que hay que bajarlo Esta noche Si, si, si Hay alguien Que se cree muy alto Hay alguien Que se cree muy arriba Hay alguien Que se cree Muy prepotente Y muy pavo real Yo vengo a decirle A la gente Que el que tiene fe Se baja El que tiene fe Es humilde El que tiene fe Es sencillo El que tiene Ay, 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 ay Yo siento que hay alguien Que está tocando a Jesús Aquí hoy Yo siento que hay alguien Que está tocando a Jesús Aquí hoy Yo siento que hay alguien ¿En qué? Toca el que está a tu lado Y dile Bájate Desde que Dios Empezó a usarte Ya nadie puede saludarte Bájate, bájate, bájate Bájate Desde que Dios Empezó a usarte Ahora ya no recibe Las llamadas de nadie Bájate, bájate, bájate Perdí a dos o tres aquí Perdí a dos o tres Desde que Dios Te respondió La oración Y te dio Lo que tú estabas pidiendo Ya ahora tú Entras como con Con ese ego Y es Bájate, bájate, bájate Porque la gente Que tiene fe La gente es humilde La gente que es sencilla Son la gente Que van a convover Los cimientos Son la gente Que van a provocar a Dios Son la gente Que van a mover a Dios Son la gente Que van a Diga conmigo Fe Diga conmigo Fe Dile a dos personas Atrévete a ir Donde otros No se atreven Hay muchos Que están dentro Pues están apretando A Jesús Hay otro Que nadie lo ve Pero de eso Jesús está diciendo Salió poder De mí Salió Poder De mí Salió Poder De mí Y cuando sale Poder De Jesús Eso es una señal Que alguien Chocó Con el lenguaje Correcto Porque la gente Que duda No saca nada De Jesús Pero la gente De fe Ay 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 Yo no sé Pero yo vengo A predicarle a alguien Que me provoque Esta noche Yo vengo A predicarle a alguien Que va a sacar Del profeta Lo que el hombre De Dios trae Ay Sala Vas Sala Prepárate Porque esta es la noche De tu bendición Esta es la noche De tu milagro Hay algo Que va a manar De Jesús Hay algo Que va a salir De Jesús Hay algo Que se va A manifestar Algo se está gestando En el ambiente La gente de fe Cambia atmósfera Jesús Era experto Haciendo milagro Delante de los Incrédulos Porque un Incrédulo Nunca Detendrá El nivel De fe De alguien Que conoció A Jesús Tú sabes Porque hay gente Que le cree Demasiado a Dios Porque hay muchos De ustedes Que Dios Se les reveló En lo más profundo De su proceso Y eso En vez de hacer Que tu fe Menguara Tu fe Creció Lucas 17 5 Los apóstoles Le dijeron Al Señor Aumentanos La fe Dile al que está A tu lado Hay un proceso Para eso Vamos Dile a alguien Hay un proceso Para eso Vamos Dile al que está A tu lado Hay un proceso Para eso Dile Díselo en serio Dile Hay un proceso Para eso Dice Jesús Si tuvieran Fe ¿Como qué? ¿Como qué? Tú no puedes Pedirle a Dios Que te aumente Lo que tú no tienes Hay gente Que está pidiendo Sin tener Y Dios Te está diciendo Para yo Aumentar Primeramente Tengo que ver Que tú cargas Algo Pastor Pero como Busco algo En oración En ayuneta En rodilleta Ay, ay, ay Es que la gente Quiere los milagros Fácil Es que la gente Quiere la unción Fácil Es que la gente Quiere los cómodos La gente lo que quiere Es que le pongan La mano encima Y ya con eso Enviarlo a las naciones No papito Tendrás que pelearlo En un monte Tendrás que pelearlo En una habitación Tendrás que pelearlo Ay, 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 ay En sumisión En humildad En obediencia Ay, ay, perdí a dos o tres Aquí Alguien está recibiendo Esta palabra Yo no puedo aumentar Lo que tú no tienes Primero Dile a Jesús Aumentame La poca fe Que ya cargo Toca a dos personas Y dile Tú la ves pequeña ahora Si tuvieran fe Como un granito De mostaza Como que Pero cuál es Esa fe Jesús dice Que ese Esa Esa pequeña Mostaza Que es lo primero Que tiene que hacer Morir Porque hay una ley En el reino Nada puede darse vida En sí mismo Todo depende de él Entonces tú tienes Que morir Para él entonces En tu muerte Darte vida Dios mío Perdí Perdí a dos o tres Por eso Tú tienes que entender Que la gente Que más alto Suben Son los que más Bajo Estuvieron La gente Que más alto Salta Fueron la gente Que más aplastado Estuvieron Ay Dios mío La gente Que más alto Sube Fueron la gente Que nadie Creyó en ello Ay, 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 ay Porque esa semilla De mostaza Murió Y ahora dejó De depender De sí mismo Para depender Del gran Yo soy Para depender Del gran Yo soy Toca a dos personas Y dile Algo va a morir Primero Algo va a morir Primero Aumentanos La fe No puede Aumentarte La fe Hasta que Primero Aumente La oración Y tú Quieres Más misterio Que eso Fe La fe Es tan profunda Que en Jesús Comienza Y termina La fe Cuántas letras Tiene la fe Toca a alguien Y dile Tú no necesitas Mucha cosa Fe F Y E Fortaleza Y estabilidad Por eso Yo no consigo En gente Que llegan hoy Y dicen Dios me dice Que esta es la iglesia Que yo tengo que Congregarme Y a los tres meses Le llega una prueba Y se van Tú nunca tuviste fe Porque el que tiene fe Nada lo mueve El que tiene fe Es inmóvil Ay, 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 ay Hay gente que se fueron Al mundo Porque la prueba Lo movió Pero tú te quedaste Porque tu fe Fue mayor Tu fe Fue mayor Tu fe Fue Mayor Toca a alguien Y dile Tu fe Será mayor Dile Tu fe Será mayor Diga conmigo Fe Vamos Diga conmigo Fe Los que tienen Fe Cambian La atmósfera Los que tienen Fe Provocan De que Jesús Se detenga Y cuando Jesús Se detiene Algo pasa Nunca Jesús Se ha detenido Y nada ha pasado Donde quiera Que Jesús Se detiene Algo Sucede Poder Y virtud Salió De mí ¿Quién fue uno De los discípulos Que más Dudaba? ¿Usted lo conoce? Tomás Y era De los discípulos Y cuando Jesús Fue sepultado Hubieron dos discípulos Que nadie Lo podía encontrar Pedro Y Tomás Pedro estaba Muy triste Pedro volvió A lo que Él hacía Tomás Estaba Sin rumbo Porque el Que duda No sabe Para dónde va Y la Biblia Dice Que cuando Jesús Se le apareció Las escrituras Revelan Que se le apareció En medio De los discípulos Y mandó A buscar A Pedro Y mandó A buscar A Tomás Porque Tomás Decía Si yo no lo toco No creo Si yo no veo Sus marcas Yo no creo Si yo no veo Una señal Yo no creo ¿Saben qué sucedió? Jesús se le apareció Y le dice Tomás Ven tócame Soy yo ¿Sabe lo que hizo Jesús? Se comió Hasta un pan Y un pescado Tomás Nunca había visto Esta dimensión De Jesús Que con un cuerpo Glorificado Comerse algo Físico Porque sólo Aquellos Que caminan En el espíritu Pueden andar En el mundo físico La gente carnal No puede andar En el mundo espiritual Entonces Jesús Se les revela A Tomás ¿Qué te estoy enseñando Con esto? Que la intención De Jesús Es enseñarle A Tomás Tomás Donde la duda Te dejó Allí yo te me voy A aparecer No lo han entendido Todavía ¿Cómo así pastor? Que Jesús Nunca te deja Donde el diablo Te dejó Jesús Nunca te deja Donde la duda Te dejó El día Que Jesús Te encuentra En ese desierto Él te dice Te perdiste De camino Yo soy el camino Al padre Número uno Lo que Dios Te está diciendo Y te está revelando Es lo siguiente Tú estás aquí En el desierto Cuando Dios Te agarra En el desierto Es porque te lleva Para el palacio Es porque te lleva Para el palacio Y hay alguien aquí Que tiene que entender Esta palabra profética Donde te recogí Allí no te voy a dejar Donde te levanté Allí no te voy a dejar Donde te rescaté Allí no te voy a dejar Voy a posicionarte Voy a llevarte A otro nivel de gloria Alguien tiene que entender Que la dimensión Que le espera Es mayor Que la que está viviendo Ahora Dale ese aplauso Al Señor Ay, 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 ay Pero no quiero que se me ahogue Dile al que está a tu lado Ponte buzo Porque el nivel de la fe Que te voy a hablar ahora No todo el mundo Tiene la capacidad De verte operando En esa fe Porque hay una fe Violenta Que Dios Hace esto Primero Te separa De los carnales Te separa De los chismosos Te separa De los que critican Te separa De los que dudan Sí, 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 sí Porque hay un lobo Que va a decir Me conviene ir a la llanura Pero va a haber un Abraham Que va a decir Yo me voy a la montaña Donde las cosas son difíciles Pero no son imposibles Ay, 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 ay Ay, 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 ay Alguien no te quiere Caer atrás ahora Alguien no te quiere Caer atrás ahora Porque a donde tú vas Se necesita tener fe Para donde tú vas Se necesita creerle a Dios Para donde tú vas Se necesita confiar en Dios Para donde tú vas Se necesita creer Por eso En Mateo 17 Verso 1 Diez minutos más Y termino En Mateo 17 Verso 1 Dice Seis días después Jesús tomó a Pedro A Jacobo Y a Juan Su hermano Y se lo llevó Aparte A un monte alto Seis días después Seis días después De qué Después que ellos Mismos dijeron Y cómo es eso Que la multitud Te aprieta Y tú dices Que alguien Te ha tocado Como en medio De la multitud No supieron Discernir Quién tocó A Jesús Entonces Jesús Ahora Se lo lleva Aparte Ahora Aquí nada Me está apretando Aquí ahora No hay esa dificultad Para determinar Lo que está pasando En la atmósfera Y en la multitud Porque si hay un lugar Donde la fe crece Es en la intimidad Con el Padre Ay, 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 ay Tú sabes la gente Que se ha sanado Por gente Que nadie Conoce Pero que en la intimidad El Padre Los escucha Tú sabes La muerte Que Dios Ha librado De gente Que la multitud Las redes Nadie lo conoce Pero tienen un nivel De fe Que el cielo Se abre Los cielos Se mueven Y la gente Empieza a recibir Milagros múltiples En sus casas Por eso Cuando Jesús Aparta A Pedro A Jacobo Y a Juan Está revelando Algo muy profundo Pregúnteme ¿Qué? Pedro Fortaleza Juan Corazón De león Jacobo Que viene De Jacob Quien toma Por los talones Significa Recompensa Tú Tú quieres Tú quieres Tener éxito En tu ministerio Júntate Con esos Tres tipos De personas Gente Que sean Fuertes Irresistibles A las pruebas Gente Que tengan Corazón De león Que sean Leales Fieles Y que amen De verdad Sin hipocresía Y sin careta Ay 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 Y júntate Con gente Que son Como Jacobo Que saben De dónde Viene La recompensa Ay Ay Si te atreviste A juntarte Con ese Tres tipos De gente Tu vida No volverá A ser La misma Por eso La gente Que tiene Fe Dios Le empieza A separar Gente Que nunca Debieron De estar A su lado Para poner Gente clave Al lado Suyo Para que Empiecen A crecer Para que Empiecen A ver A Dios Para que Empiecen A glorificar A Dios Toca Dos personas Y dile Fe legítima O fe fingida Cuidado Porque hay Dos tipos De fe Está la fe Legítima Y está La fe Fingida Hay gente Que cada vez Que hay Un huracán Terremoto Hambruna Peste Desde que Ven enfermedades Virus Desde que Escuchan Malas noticias Es allí Donde empiezan A predicar Cristo vive Cristo viene Hay que buscar De Dios Hay que Congregarse Hay que Acercarse A Dios Eso es Una fe Fingida Porque usted No tiene Que esperar Que algo Se manifieste Para usted Decir Que usted Cree Por eso La gente Que tiene Fe Está preparado Para lo que Venga Está preparado Para lo que Suceda La fe Legítima Es aquella Que aunque Venga un horno De fuego No negamos A Dios Que aunque Nos metan En un foso De los leones Seguimos Creyéndole A Dios Alguien Alguien Está creyéndole A Dios En esta hora Donde Están Los que Tienen Fe Legítima Donde Está Aquello Que su Fe Fue Probada Y se Encontró Real Se Encontró Verdadera Se Encontró Cierta Se Encontró Legítima Toca Dos Personas Y dile Fe Legítima Toca Dos Personas Y dile Fe Legítima Quiero Caminar Entre La Multitud Ahora Dios Le Dice A Moisés Moisés Ve Y Libertas A Mi Pueblo Dios Nunca Le Dijo Él Iba A Abrir El Mal Que Él Iba A Traer Maná Del Cielo Que La Que La Vara Se Iba Convertir En Serpiente Dios Nunca Le Dijo Nada De Eso Porque Lo Que Es Revelación En Dios Y Lo Que Es Oculto En Dios Tu Fe Lo Va A Sacar A La Luz Tu Fe Lo Va A Revelar Entonces Hay Dimensiones En Dios Que Para Tu Verla Primeramente Tiene Que Ver Una Prueba Primero Tiene Que Ver Una Dificultad Primero Tiene Que Ver Un Momento Donde Donde Critican Donde Te Mulmuran Donde Te Señalan Donde Nadie Quiere Saber De Ti Donde Te Ignora Donde Nadie Cree En Ti Porque Moisés Tenía Un Problema Y El Que No Confiaba En Sí Mismo En Nombre De Quien Voy A ir Moisés Tranquilo Que En tu Nombre No Tendrás Tendrás Que Ir En Mi Nombre Alguien Tiene Que Entender Eso Porque El Día Que No Tenga Fe Para Lograrlo Dios La Va A Tener Por Ti Porque Porque Dios No Patrocina Fracaso Ni Tampoco Fracasado El Día Que Dios Te Llamó Él Te Va A Respaldar Él Te Va A Abrir Camino Él Te Va A Prosperar Él Te Va Bendecir Él Te Va A Llenar Alguien Que Lo Crea Aquí Que Diga Amén Hubo Un Hombre En Las Escrituras Cinco Minutos Más Que Para Poder Ver Su Milagro Tuvo Que Sumergirse Siete Vez En El Río Jordán ¿Quién Fue Namán Usted Leen Biblia ¿Cuántas Veces Sabía Usted Que Ese Río Jordán No Es El Río Que Ahora Mismo Actualmente En Jerusalén Se Utiliza Para Bautizar Esa Agua Cristalina Yo Estuve Allí Y Me Explicaron Que Ese No Era El Lugar Era En El Otro Extremo Donde Las Aguas Siempre Están Sucia Allí Fue Que Bautizaron A Jesús En Agua Sucia En Agua Que Parecían Barro Dios Le Quería Dar Una Enseñanza A Namán Namán Para Yo Poderte Transformar Tú Tienes Que Convertirte En Barro Tienes Que Convertirte En Una Persona Sencilla Usted No Ne Necesita Mucho Usted Lo Único Que Necesita Es Creerle A Dios Por eso Dios Es Experto Llevarnos En La Peor De La Circunstancia Para Él Revelar Su Poder Y Su Gloría Que Te Estoy Enseñando Con Esto Que Te Estoy Enseñando Con Esto Que Muchas Veces Dios Te Da Una Palabra Para Ver Que Tú Haces Con Esa Palabra Dios Le Dice Elías Elías Ve al Arroyo De Kerí Porque Allí Te Voy A Sustentar Él Se Movió En Fe Cuando Elías Se Mueve En Fe Entonces Dio Activa La Provisión Porque En Aquel Tiempo Había Una Escase Terrible Pero Elías Le Creyó A Dios Y Si Usted No Sabía Quien Carga Una Palabra De Juicio De Hambre De Escasez Es El Primero En Experimentar La Escasez Por Por Eso Ser Profeta No Es Para Todo El Mundo Porque Cuando Dios Dice Hay Que Ocultarse El Primero Que Se Está Escondiendo Es El Mismo Profeta Pero Aún Allí En Tu Escondite Dios Se Te Va A Revelar Porque Dios Sustentó A Elía En El Lugar Que Él Lo Envió Y A pesar De Que Le Dio Una Nube Él Tuvo Que Orar Por Esa Nube Para Que Esa Nube Cayera Lluvia Hay Cosas Y Dimensiones En Dios Que Dios Te Ha Entregado Pero Tú Tienes Que Accionar Tú Tienes Que Creer Tú Tienes Que Confiar Tú Tienes Que Manifestar Esa Hambre Por Dios Fíjate Algo Que Muchos De Los Que Jesús Sanó Le Decía Tufe 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 Te ha Sanado Tufe Te ha Salvado Tufe Te ha Restaurado Tufe Te ha Levantado Con Razón En Una Ocasión Estoy Ministrando En Un Lugar Y Hay Un Paralítico Delante De Mí Y Estoy Ministrando Y Orando Por Los Enfermos Como Voy A orar Esta Noche Aleluya Y Mientras Estoy Orando Por Los Enfermos El Espíritu Santo Me Dice Te voy A dar Una Enseñanza Ora Por Aquel Paralítico Que Está Allí Sentado Y Cuando Corrí A orar Por El Paralítico El Paralítico Se Levantó Y Era Él Que Quería Orar Por Mí Alaba Dios Si Puede En Esta hora Y Yo dije Dios Mío Pero que locura Es esta Y Dios me dijo que antes que tú creyeras él creyó primero él creyó primero y yo vengo A activar a alguien que ya Creyó primero aquí yo vengo a activar a alguien que ya Creyó primero alguien que creyó primero aquí alguien que creyó primero aquí donde está la gente que levanta su mano y dice este es mi año donde está la gente que se pone de pie y dice es tiempo de creer es tiempo de creer es tiempo de confiar Es tiempo de arrebatar el milagro Es tiempo de caminar en fe Es tiempo de moverse en fe La gente que se mueve en fe Dios le acelera el milagro Dios le acelera la bendición Dios le acelera Diga conmigo Fe Fe para orar Fe para ayunar Fe para buscar a Dios Fe para leer las escrituras Fe para congregarte Fe para orar por los enfermos Fe Fe La fe te cataculta En una dimensión de gloria Tan profunda Que lo que Dios te dio Aunque sea sencillo En tus manos En las manos de Dios sobra En la mano de Dios se multiplica A mí no me importa Si tu fe es pequeña O es grande O es mediana Lo importante es que tú le creas a Dios Lo importante es que tú confíes en Dios Lo importante es que tú le has creído A un Dios vivo Y verás Levanta tu mano al cielo ahora Y diga conmigo Mi fe traerá A mis manos El milagro Mi fe Traerá A mis manos El milagro Mi fe Traerá A mis manos El milagro Mi fe Mi fe Mi fe Traerá A mis manos El milagro Lo que está muerto Para la fe Está durmiendo Y hoy Lo vamos a despertar Para mucho Está muerta Para la fe Está durmiendo Ay, 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 ay Para mucho Estás muerto Para la fe Estás durmiendo Y hoy Te van a despertar Hoy te van a despertar Hoy te van a despertar Y cuando te despierte Mientras te despierta Lo de Dios también se despierta Lo de Dios en ti también se despierta Ay, 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 ay Fe Fe Traela aquí al frente Traela aquí al frente Fe 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 Todo el que vino por un milagro Y una activación en el espíritu Que corra aquí alante Fe 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 Todo el que quiere más de Dios Que corra aquí alante Fe 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 Hoy es una noche de milagros Hoy es una noche de activación Hoy es una noche de una unción mayor Hoy es una noche de ver a Dios obrando En nuestra vida como nunca antes Hoy es la noche Donde tu fe se activa Hoy es la noche Donde tu fe se activa Ya no te dirán como los discípulos Hombres de poca fe ¿Por qué dudaste? Porque a partir de ahora Tu fe Tu fe Tu nivel de fe Diga conmigo Mi nivel de fe Será mayor Que mi nivel de proceso Vamos, dígalo más fuerte Mi nivel de fe Será mayor Que mi nivel de prueba Mi fe Será mayor Que mi proceso Que mi enfermedad Que mi circunstancia Que mi depresión Que mi amargura Hoy Mi fe Seré el gigante Del gigante Mi fe Mi fe En Jesús En Jesús En Jesús Siento tu capacidad Levanta tu mano En el cielo Tu te mueves Entre el pueblo Fe 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 Estás Estás Yendo Salga Oh Oh Yo sé que estás Aquí Levanta tu mano En el cielo Y adora a Dios Con esa adoración Adora a Dios Con esa adoración Adora a Dios Con esa adoración Porque vamos a empezar A llamar los nombres Las enfermedades Con nombre Echalas fuera En el nombre de Jesús Y por mi fe Te alcanzaré Y por mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Recibiré Y sé Que transformado Yo seré Por mi fe Por mi fe Por mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Mi milagro Recibiré 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 Y sé Que transformado Recibiré Por mi fe Con mi fe Oh Ahí está el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo Tocando Ahí está el Espíritu Santo Tocando Ahí está el Espíritu Santo Llenando Ahí está el Espíritu Santo Obrando Ahí está el... ¡Aba! ¡Aba! Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve el Espíritu Santo Se mueve, se mueve Esto es una casa que le da libertad al Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve el Espíritu Santo Tráeme a ese hombre que está ahí A ese hombre que está ahí tráemelo, tráemelo Se mueve el Espíritu Santo Se mueve el Espíritu Santo Se mueve el Espíritu Santo Súbelo, 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 súbelo Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo rápido, rápido Se mueve el Espíritu Santo Se mueve, se mueve Hay activación, hay activación Tráemelo a él Necesito más sujera aquí que me ayude Súbelo a él Todo dolor en tu columna Todo dolor se va En el nombre de Jesús Toda molestia se va Recibe la unción Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Ahí está, recibe Tráelo, tráelo, tráelo Mírame los ojos Mírame los ojos Mírame los ojos Hubo un tiempo donde tu fe menguó Mírame los ojos Hubo un tiempo donde tu fe menguó Fuiste atacado fuertemente Y sentía que tu fe desmayaba Sentía que tu amor por Dios menguaba Pero pasaste un proceso Precisamente económico, financiero Y en ese proceso Dios te sorprendió Porque empezaron a verse bendiciones Donde menos te imaginaste Y dice el Señor Lo que yo hice una vez Lo voy a seguir haciendo Y completaré lo que comencé Desde ahora en adelante Tu fe será mayor Que tu escasez Recibe la unción En el nombre de Jesús de Nazaret Adórale Que Él vive Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve Se mueve Hay una impartición sobre ella Hay un milagro sobre ella Súbela Hay un milagro sobre ella Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Hay una sanidad sobre ti hoy. ¿Sabes lo que tú estás sintiendo? Un peso de gloria muy fuerte. Porque tú estabas pasando por una debilidad espiritual. Tú te sentías sin fuerza. Te sentías desanimada. Te sentías desorientada. Te sentías que no te amaban, que no te querían. ¿Sabes lo que tú estás sintiendo ahora mismo? Un fuego abrazador. Que te hace entender, yo estoy más cerca de lo que te imaginas. Y dice el Espíritu Santo, no te conozco. Pero puedo percibir en el Espíritu. Que todo colesterol alto sale de tu vida y recibe tu sanidad. Toda parte de tu cuerpo que se te adormecía en las noches. Dice el Señor, eso te abandona. Y hoy recibes tu milagro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dale un aplauso al Señor. Dios se está moviendo. Y con... ¡Adórale! 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 ¡Está cayendo! ¡Se mueve el Espíritu de Dios! ¡Se mueve el Espíritu Santo! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Diga conmigo! ¡Levante su mano! ¡Y diga conmigo! ¡Soy sano! ¡En el nombre de Jesús! Toda dolencia ¡Abandona mi cuerpo! ¡Abandona mi cuerpo! ¡Ahora! ¡Ahora! Todo diagnóstico del médico en contra de mi salud de mi cuerpo que no es parte de mí ¡Abandona! ¡Mi cuerpo! ¡Por el poder de la sangre de Cristo! ¡Ahora! ¡Diabete! ¡Vete! Todo espíritu de enfermedad ¡Abandona! ¡Los cuerpos! ¡En el nombre de Jesús! ¡Migraña! ¡Fuera! ¡En el nombre de Jesús! ¡Columna desviada! ¡Vuelve a la normalidad! ¡Corazones! ¡Hinchado! ¡Ahora! ¡Vuelve a la normalidad! ¡Piernas hinchadas! ¡Piernas que retienen líquido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuera! ¡En el nombre de Jesús! ¡De Nazaret! ¡Soldera! ¡Sal de ese cuerpo ahora! ¡Ceguera! ¡Sal de ese cuerpo ahora! ¡Cáncer! ¡Sal de ese cuerpo ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡Quites! ¡Desaparecen! ¡Ahora! ¡Hernias! ¡Desaparecen! ¡Ahora! ¡Por la palabra! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Diga conmigo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Recibo mi milagro! ¡En el nombre de Jesús! ¡Recibo! ¡Mi milagro! ¡En el nombre de Jesús! ¡Recibo! ¡Mi milagro! ¡En el nombre de Jesús! Recibe tu milagro En el nombre de Jesús 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 Siento la presencia de Dios ahora Siento la presencia de Dios Hay sanidad Hay sanidad de que se mueve Hay sanidad en el nombre de Jesús Hay sanidad Hay una sanidad sobre ti Hay una sanidad sobre ti Puedo ver en el Espíritu Puedo ver en el Espíritu Ella Que hace una semana y dos días Ha sentido unos mareos extraños Raros Que camina y siente como que Como que si fueran vértigos Y a la hora de dormir Siente como esos puyón Y como eso que salta Y que no te deja en paz Dice el Señor Ahora la unción del Espíritu Santo Va a arropar tu vida Y todo lo que quería atormentar tu mente Porque no es enfermedad Son tardos que el enemigo Quiso tirar a tu vida Para quererte confundir Dice el Señor Hoy la unción se entró en tu vida Y puedo ver una corona Encima de tu cabeza Que dice el Señor Yo soy tu Dios Y soy tu fortaleza Recibe la unción Ahí donde está En el nombre de Jesús Agárrala Recibe la unción Ahí donde está En el nombre de Jesús Siento la presencia de Dios Dale ese aplauso del Señor Fuerte 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 Aba Shai Aba Le voy a dar unos minutos Para que usted revise Su parte Afectada Usted que vino con alguna dolencia Usted que vino con alguna enfermedad Y usted Jesús trajo sanidad Terminado Muerte afectada Revise Revise Gracias Señor Por los milagros Que has hecho Gracias por las sanidades Que has hecho En el nombre de Jesús Amén Amén Cinco personas Que quieran pasar aquí al frente A testificar del milagro Que usted recibió hoy Dios me habló Y me dijo Hoy va a ser una noche De milagro Hoy Dios iba a abrir el telón Con milagros Si usted recibió un milagro Usted recibió un milagro Pasa al frente Hazla a traer por favor Alguien más Que recibió un milagro Necesito asistencia aquí Con un micrófono ¿Quién más? Sigan pasando ¿Quién más? ¿Quién más recibió su milagro? ¿Quién más recibió su milagro? Hoy fue una noche de apertura De fe Mañana vamos a experimentar Una unción profética Pero hoy fue una noche De relámpago ¿Quién más recibió su milagro? ¿Quién más? Que quiera pasar aquí al frente A testificar ¿Quién más? No te avergüence Cuéntanos tu milagro Recuerda que cuando tú testifica El infierno Es avergonzado Las tinieblas Son avergonzadas ¿Quién más recibió Su milagro? ¿Alguien más? Que quiera animarse A pasar al frente A testificar De lo que Dios hizo En su vida ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Usted? Eso es Siguen pasando Siguen pasando ¿Quién más? Siento presencia de Dios Toca al que está a tu lado Dile Esto huele a gloria ¿Quién más? ¿Quién más recibió Su sanidad? ¿Quién más? Urraba Shandalaya ¿Quién más? Ya entrego esta barquilla Ya entrego este micrófono ¿Quién más recibió Su milagro? Él recibió Porque Dios le habló Hoy Que pase al frente También ¿Alguien puede darle Un aplauso al Señor? ¿Alguien puede darle Un aplauso al Señor fuerte? El Espíritu de Dios Está aquí Aleluya Paz Ella pasó en esta noche Con dolor en el bajo vientre Y dolor en el pecho Por casi dos años Y en esta noche La unción la tocó Y se fue el dolor ¿Alguien puede darle Un aplauso al Señor? Testifica No hija ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Aleluya Dios le bendiga ante todo ¿Qué sentiste hoy? Sentí un fuego Algo que me quemaba Mi vientre Tengo casi Tenía casi dos años De estar sufriendo De sangrado Un sangrado horrible Que no se me quitaba Y hoy Y unos dolores Que me daban En el área Del ovario izquierdo ¿Has ido al médico? Me detectaron Me dijeron Que tenía quistes Que tenía una ruptura En el útero Hoy declaramos sanidad De que hay quistes Que desaparecían Tú fuiste De la que recibiste Tu milagro ¿Cómo relacionas Ese milagro Con el fuego Del Espíritu Santo? ¿Qué nivel De fuego Fue que sentiste? Algo tremendo Algo que me quemaba Desde la cabeza Hasta los pies Algo Que no tiene Palabra Para describirlo Ese es el fuego Del Espíritu Santo Alguien le puede Dar un aplauso Al Señor Recibe protección Hija En el nombre De Jesús Te bendigo Por la palabra En el nombre De Jesús A la pata Pastor Ella tenía Dos meses Y medio Con dolores En la rodilla Incluso no podía Subir escalera Y acaba de subir En esta noche Testifica ¿Qué Dios hizo en ti hoy? Bueno Gloria a Dios Eso fue algo De repente No sé Qué fue lo que pasó Comenzó A fallarme un poco Las piernas Yo casi no puedo trabajar Casi no podía Hacer muchas cosas Yo La única que sabían Más o menos Eran mis hijas Y yo cualquier movimiento Usted podía De ahí Usted podía oír Cuando los huesos Me hacían En la rodilla Y todo me traqueaba Entonces yo no podía Hacer esto No podía No me puedo hablar Porque el traje Claro Se me puede Bueno Entonces no podía Subir bien las escaleras No podía A veces me tenían que ayudar Afuera O sea Pero hoy subiste Hoy subiste A testificar tu milagro Pero yo siempre estaba orando Y usted dijo algo En medio de la prédica Que yo me llevé Porque yo digo Señor Yo no te voy a reprochar Jamás Lo que tú haces En otras personas Cuando tú me permites Compartir tu palabra Orar por otras personas Y yo veo la respuesta De Dios Y yo digo Wow Pero yo le oro a Dios Y yo sé que Dios es real Y mi Dios Es poderoso Y sana Y yo digo Pero no voy a dudar Y ni voy a blasfemar El nombre de Dios Wow No entiendo por qué Esto va avanzando O sea que hoy tu fe fue educada Y la gloria sea para Dios Yo subí No me duele la rodilla Dios lo hizo Bueno voy a tratar de hacer esto Yo no podía hacer esto Dios lo hizo Dios lo hizo Amén ¿Sabes lo que yo puedo percibir? Hoy tu fe fue educada Pero no solo eso Dice el Señor Que a través de ti Se corta cualquier maldición Todo lo que quiera tocar tu familia Todo lo que quiera sustituir en tu familia Y seguir la secuencia Hoy se cortó En el nombre de Jesús de Nazaret Recibe esa paz Recibe esa unción Dale ese aplauso a Dios Dios está aquí Dios está aquí ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Ven hijo Porque Dios habló A tu vida Testifican un poquito De esa palabra profética Que hoy Dios te dio Aleluya Hace dos años A mí me dio derrame Me dio un derrame muy fuerte Que Todo el lado Derecho se me quedó dormido Todo dormido Yo estaba todo torcido Soy padre de cuatro hijos Aquí hay tres ahorita Mis hijas que están allá Esto Hoy sentí Que cuando usted me puso la mano Yo quedo con este pie Que los dedos los tengo así Los tengo doblados Y yo sentí algo caliente Que como que los huesos me traquearon Y me hizo Como que los dedos se enderezaron Y yo sentí Algo muy caliente Que me pasaba Yo sentía Santo Los dedos de los pies Los tenías así Te quieres quitar los zapatos Sí Quítate los zapatos Su presencia está aquí Su presencia está aquí Asístele ahí Ayúdale Este hombre Este hombre Está testificando De que tenía los Los dedos de los pies así Y que la unción Le cayó encima Y sus huesos se enderezaron Mira Mira eso Mira eso Muévelo 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 Ponlo Ponlo derecho Míralo ahí Derechito Dios lo hace posible Dios lo hace posible Dios lo hace posible ¡Suscríbete!